Bien, vamos a saludar a la titular del Consejo Deliberante de Viedma, Maricel Ceboli, que tiene la amabilidad de atendernos. Maricel, Ricardo te saluda, buen día. Buen día, Ricardo, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. No, por favor, al contrario. En un día muy peculiar que amanecimos con un caos de tránsito, ya nos parecemos Buenos Aires, che. Estamos complicados, sí. Sí, sí, sí. Va a ser un año complejo en varios aspectos, seguramente. Sí, porque hay una especie de nerviosismo, ¿no? Yo lo noto en el tránsito, pero hay gente que toca bocina en Viedma, Patagones, donde tenemos todo tan cerca. Yo lo que noto es que hay como una irritabilidad que es producto de todo este proceso que venimos viviendo y que teníamos la expectativa o la esperanza de que mermara, aún sabiendo que podía haber una segunda ola. Bueno, sin embargo, creíamos que podíamos estar exentos. De hecho, nosotros en la provincia estamos muy bien y mucho mejor aún en la localidad. Pero la realidad es que la irritabilidad es un estado casi permanente de impotencia, de mucho enojo, de mucho contaminarnos por ahí con noticias que no son propias. Porque la realidad es que cuando uno escucha, o hemos escuchado a nuestro presidente, el discurso no venía dirigido en relación a las provincias. del mismo modo que a las localidades o a los espacios en que también hay muchos más contagios. Pero bueno, todos nos hicimos carne de eso y todos pensamos que se suspendían las clases. Aún escuchando a nuestra ministra de Educación y Derechos Humanos, aún escuchando a nuestra gobernadora, creo que el estado es de una enorme irritabilidad en general. Sí, es cierto. Nos movilizó ya Marte porque, bueno, la semana pasada se conoció, o la anterior, esta muy buena idea de involucrarnos todos como vínculos de una sociedad en cuestiones tan sensibles como, por ejemplo, la violencia de género. Y ustedes comenzaron a trabajar esta idea de establecer códigos en diferentes lugares. Como, por ejemplo, cuando alguien va a una confitería, a un lugar de despendio de bebidas, que sea un trago, el aviso en el baño de mujeres, que pueda ser como sinónimo de alerta. ¿Es así la idea? Es así. En realidad, esta idea surge hace unos años atrás, yo todavía no estaba en el Consejo Deliberante, y visitando a mis hijos en la ciudad de La Plata. Siempre lo digo porque, además, le reconozco a la juventud las luchas y creo que la visibilidad que tal vez nos hacía falta como para tomar cartas en el asunto a quienes tenemos adelante o tenemos la responsabilidad de llevar adelante políticas públicas. Es mi nuera quien me pone sobre aviso de que en el baño de ese bar había un cartel que hacía referencia a cómo pedir ayuda si la cita no era lo esperado o no cumplía con el requisito o con las razones por las cuales uno se había reunido con otra persona. Me pareció una idea sumamente interesante. Estábamos en ese periodo en donde las campañas eran No es No. No sé si te acordás, a partir de lo que sucede con una actriz muy conocida, el caso y demás, y sobre todo en prevención de estas cuestiones que tienen que ver con cómo me posiciono, siendo tal vez más o menos vulnerable, frente a una circunstancia en donde me veo atravesando lo inesperado o aquello que no era lo que yo suponía podía llegar a ser. Nosotros sabemos que hoy es común que uno pueda tener una reunión con alguien acordando un encuentro a través de alguna red social o de alguna aplicación hoy esto sucede, es común, es una modalidad de conocimiento y de encuentro, lo que no sabemos es con quién nos vamos a encontrar. Entonces sucede que muchas veces el acontecer no es el que deseamos y es necesario que para esto podamos estar todos, como vos bien dijiste, todos comprometidos y comprometidas para poder dar ayuda y evitar situaciones más complejas aún. Desde hace muchos años yo vengo trabajando en esta temática, hoy me reuní con el legislador Sigol porque junto con el legislador Pica y la legisladora Jaguar están llevando adelante la modificación de una ley para la prevención del ciberacoso. Creo que son temáticas que deben de ser de conocimiento social y comunitario para que todos y todas tengamos el mismo compromiso y evitar situaciones que después nos duelen tanto cuando tienen un desenlace trágico. Parece mentira. A veces es como que volvemos a las cavernas, ¿no? Que haya que hacer este tipo de cosas, de establecer este tipo de reglamentaciones o herramientas en una sociedad, entre comillas, que se supone cada vez más desarrollada y más inteligente, ¿no? Sí, lo que sucede es que creo que justamente la inteligencia nos permite visibilizar situaciones que antes no eran tan visibles. Este proyecto que además cuenta con el apoyo de todo el cuerpo legislativo, lo que da cuenta de que un compromiso es mancomunado, es un proyecto que tiende a justamente visibilizar situaciones que antes no parecían. Por ejemplo, antes el acoso callejero hasta se veía como una cuestión, hasta nos la mencionaban como una cuestión agradable, ¿no? Que alguien te dijese algo, incluso hasta muy poco cuidado en la calle. Hoy nosotras lo que pedimos es que esto no suceda porque nadie tiene derecho a opinar sobre mi cuerpo, diferente de la forma de lo que diga, o avasallarme en la medida en que yo estoy pidiendo que las cosas no vayan hacia adelante. Muchas veces leo, yo tengo mucho vínculo con adolescentes, por mi trabajo, por la edad de mis hijos, muchas veces leo denuncias sobre situaciones en las que en algún encuentro han sido víctimas de acoso o de abuso algunas chicas, o algunos chicos o chiques, y la realidad es que lo primero que sale como comentario es, bueno, pero estaba alcoholizado, porque no, no, el cuerpo le pertenece a cada uno y a cada uno de nosotros, no hay derecho a que nadie lo abasase. Y cuando alguien, más allá del Estado en el que esté, dice que no, es no. Entonces la realidad es que nosotros tenemos que tender a generar políticas públicas con esta perspectiva de cuidado respecto al género y las diversidades, pero además tenemos que entender que hay cuestiones que no es que ahora están de moda, son cuestiones que siempre existieron y que hoy podemos visibilizarlas y modificarlas. Y ese es nuestro trabajo y creo que es el derecho de quienes llevan adelante estas luchas. Estamos hablando con Maricel Sebuli, que es la presidenta del Consejo Diriglante de Viedma. En la semana en la que Viedma cumple nada más ni nada menos que 242. 242. Qué bárbaro. Sí. Y bueno, ¿qué reflexión te impone como viedmense la efeméride? Mira, yo soy nacida y criada en Viedma, tengo ese privilegio. Vengo de una familia mixta, digamos, porque mi abuelo no era de Viedma y se radica acá por cuestiones laborales y políticas. Mi otro abuelo sí lo era, pero crecí en un amor hacia mi ciudad y un orgullo a la pertenencia enorme. De hecho, formé aquí mi familia, quien es mi compañero de vida no era de Viedma. Digo no era porque ya a veces se siente como parte y es propio. Y creo que Viedma tiene desde algún lugar mucho, mucho, mucho para dar y crecer, aún a pesar de sus años. Y por otro lado, los viedmenses y las viedmenses tenemos que trabajar mucho en la pertenencia. Cuando uno sale a caminar por Viedma y camina y transita lugares que tal vez hace falta más trabajo y lo estamos haciendo desde el gobierno municipal en consonancia con el poder interlegislativo, cuando uno recorre distintos lugares, el estado en el que hoy está la ciudad realmente lo gratifica y le da mucho placer. Pero hay una cuestión en la que se está avanzando mucho y me parece que es primordial y que tiene que ver con la pertenencia y con la construcción o la búsqueda de afianzar nuestra identidad. Los viedmenses y las viedmenses somos particulares. Viedma es una ciudad que por ser capital de provincia tiene una población bastante cosmopolita, por decirlo de alguna manera, y muchos y muchas de quienes han venido a trabajar aquí se han afianzado y la quieren como propia. Y con ellos y con ellas es con quien tenemos que afianzar una identidad que, bueno, quienes somos de aquí la hemos visto en manos de los habitantes que la hicieron y que además pelearon por la capitalidad. Sí, yo decía hoy en la apertura del programa, hoy cuatro y media de la tarde, ahora Argentina, desde Guatemala, se ha organizado para los países hispanoparlantes un Zoom para hablar de Sati. O sea, para hablar de Viedma. Y parece mentira, ¿no? Que es alguien que tuvo el enorme valor de ser buen tipo, porque si por algo va camino a ser santo, Sati, es por ser buen tipo. Exacto. Algo tan sencillo y a la vez tan grande como eso, ¿no? El mejor vecino, como dice siempre nuestro intendente. Y creo que ha sido así. Creo que deberíamos poder... Creo que nos falta sentirnos muy orgullosos. En estos días también se cumplió un aniversario del anuncio del presidente Alfonsín, del traslado a la capital. Yo estaba estudiando en la ciudad de La Plata y era muy gracioso cuando nos preguntaban a dónde quedaba, porque nosotros andábamos con las calcos en las carpetas. Claro. Había una que decía, el sur también existe. Debo confesar que todavía tengo guardada la carpeta con el calco. Y la verdad es que cuando nos preguntaban, bueno, ¿dónde era? La gente tenía, como pasa ahora también, un gran conocimiento de Bariloche. Pero no tenían el conocimiento de nuestra ciudad. Y hoy eso ha cambiado tanto. Que uno a veces entra en los portales de internet y ve gente que habla de Bahía Crick, que habla del Cóndor, que habla de nuestro río, que es majestuoso. En estos días hay imágenes del río que realmente nos ponen la piel de gallina. Pero sobre todo las bondades que tiene en relación a sus habitantes. Sati, Bechi. Bueno, hay muchos, muchos habitantes que han hecho historia en nuestra ciudad y son parte de nuestra comunidad. Ahí está. Agradeciéndote mucho este contacto, Maricel. Esto es Maricel Seoli, presidenta del Consejo Liberante. ¿Cómo transitan las fuerzas políticas en el seno del Consejo? Porque también hace poco se cumplieron dos años del triunfo de Arabella. El triunfo de ustedes con Pedro fue unos meses después, pero fue en el 2019. Están transitando del segundo al tercer año de la institucionalidad. ¿Cómo te trata la experiencia? Bien. Es un aprendizaje. Yo creo que la vida es una sucesión de aprendizajes. Y la realidad es que, bueno, hablabas vos de la caverna. Uno no tiene que quedarse con... Hay que leer a Platón y el mito de la caverna, ¿no? No hay que quedarse con lo que refleja la imagen, sino con lo que hay detrás. Y creo que en este aprendizaje estamos, ¿no? Desde el lugar del Consejo Liberante, el que me toca representar a mí, que realmente es un orgullo, aún con todas las complicaciones que pueda tener la tarea, ¿no? Pero creo que es un cuerpo deliberativo que ha dado muestras de madurez. Hemos podido trabajar algunas ordenanzas que son de necesidad y urgencia para nuestra comunidad. Y, como siempre digo, uno no deja nunca de aprender. Y creo que aún teniendo experiencias o no, yo vengo del trabajo ejecutivo, de muchos años de trabajar en el Poder Ejecutivo. Y la verdad es que mi contacto con el Poder Legislativo siempre fue a través de la legislatura. Y muy poquito con el Consejo Liberante. Pero creo que ese es un Consejo Liberante que ha crecido y que tiene visos de crecer mucho más también. Está claro. Maricel, gracias. Muy amable. No, por favor. Muchísimas gracias a usted. Y nada, que tengan un buen día. Gracias. Era Maricel Seoli, presidenta del Consejo Liberante de Viedma. En la semana en la que Viedma cumple, Viedma y Patagones, 242 años de existencia. Cementos del Valle. El nombre del cemento en la comarca. Precio y calidad sin competencia. Mejoramos cualquier oferta. Llama al 2920 47 66 81. 2920 47 66 81. Parque Industrial Carmen de Patagones. La cofradía. Fiambrería, quesería, pollos, milanesas, embutidos, pan casero y bebidas. Elaboración propia. Elaboración propia. Hace tu pedido al 2920 60 60 18. Visítanos en Juan de la Piedra y Buenos Aires, Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región, 25 de mayo 455, Viedma. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región, 25 de mayo 455, Viedma. Minimercado Raíces, carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Lubricentro KR, servicio integral para autos, camionetas, motos y máquinas pesadas. Agente oficial Castrol, precios inigualables, con la calidad Castrol. Bejarano 828, Patagones, a metros de Juan de la Piedra. Celular 02920 60 5255, Lubricentro KR. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita.